El pasado domingo, 30 de diciembre, se pudo disfrutar de las aventuras y enseñanzas de Mary Pompas, la tataranieta de una de las niñeras más conocidas de todos los tiempos, llenándose nuevamente la plaza tras el éxito del sastrecillo valiente. Por otro lado, este miércoles 2 de enero se pondrá en escena el musical Superabuela a las 7 de la tarde, protagonizado por una gran sabia con poderes supernaturales y orgánicos, poderes que todos tenemos pero hay que entrenar para desarrollarlos. Finalmente, el jueves 3 de enero a las 7 de la tarde también, nos contarán el secreto del ratoncito Pérez. Se prevé una gran asistencia de público a este espectáculo ya que está siendo número uno en ventas en Canarias. Con una cuidada escenografía nos traerá la historia de este conocido personaje durante una noche en la que pierde su bolsita de dientes. El aforo será de 700 asientos y se contará con acomodadores para facilitar la organización, recomendándose acudir con bastante antelación.